Adelante, Alfredo. Bueno, hola, soy Alfredo de AEMS León, ya me habéis visto por aquí, y hoy, bueno, tengo la alegría y el placer de presentaros a José Luis, que es amigo mío, y bueno, estoy también contento que haya venido aquí para poder preguntarle algunas cosas sobre el montaje, y a ver si me desvela algún secreto. José Luis es leonés y es sobre todo un pescador, aquí estos son siempre pescadores, las moscas que hacen es para pescar, y lo han amado desde pequeños, estos nacieron ya con las moscas en el bolsillo. Aparte de pescadores, también un montador extraordinario, y aparte de montadores, también un gran autor de libros. Ha publicado una obra maestra sobre el manuscrito de Astorga, que es Pluma, Seda y Acero, que ha supuesto una revolución en la interpretación de los manuscritos históricos. Y ha supuesto una interpretación porque ha sabido interpretarlo, el manuscrito, y ha sabido interpretarlo en el contexto del río. Bueno, es autor de libros y es también investigador, y yo tengo la suerte de compartir con él investigaciones en un grupo que hemos creado, que nos dedicamos a investigar manuscritos españoles de antiguos de pesca, y también manuscritos, sobre todo ahora, alemanes, del siglo anteriores a los ingleses, del siglo XV. Entonces comparamos los manuscritos de los diferentes países muy antiguos y vemos que comparten muchas cosas. Bueno, el método que empleamos es siempre la arqueología experimental de la pesca, es decir, todo lo que construimos y montamos lo vamos a probar en el río y vamos viendo qué juego da. Bueno, José Luis es un enamorado de la pesca, lo tengo que resaltar, y es un enamorado de su tierra, de León, y de las tradiciones de aquí, con los ríos que hay, con los gallos de León y las moscas. Y bueno, a él le gusta mucho la tradición y ha desarrollado una idea muy interesante para desarrollar la pesca, que es la pesca a la leonesa, con mosca a la leonesa, que nos vais a ir explicando en qué consiste. Y bueno, sobre las tradiciones deciros una cosa, que vale, que José Luis se basa en la traducción y claro, aquí yo ahora me acuerdo mucho de una cita de Scuse, que es un teórico inglés del siglo pasado, un autor muy ácido y muy ocurrente, que decía, mira, esto es de la traducción de las moscas, decía, dejadme ser un hombre libre, libre de la esclavitud del pasado, decía. Y luego pone una cita en latín que dice, ex mortu amanu, liberanos domi, es decir, Dios nos libre de la mano de los muertos, referido a la pesca de los anteriores. Pero bueno, José Luis ha desarrollado una idea muy interesante y sabe que la tradición no es nada si no se interpretan con los ojos de un niño. Es decir, gracias a la mirada curiosa y creativa, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, podemos desvelar, desarrollar y llevar al río la vieja sabiduría de los pescadores. Es decir, para desentrañar el misterio del manuscrito de Astorga, hubo que darle una mirada innovadora y moderna. Pues también os quiero decir unas cosas, todas las moscas que hace José Luis, que combina la tradición y la innovación, y no son, no están concebidas nunca como piezas museísticas, no son moscas para colgar en museos, son moscas para pescar. Y es una gran diferencia el enfoque que le da José Luis a sus moscas. Son obras artísticas, son obras muy hermosas, con materiales muy especiales, pero esas moscas nunca han perdido su función fundamental, que es la de pescar. Entonces tiene un grado, una autenticidad que no tienen otro tipo de imitaciones que se hacen sobre moscas antiguas. Y luego las interpreta, las moscas para pescar hoy en día, están adaptadas muy a lo que se ve en el río, que es algo muy de la tradición española, observar el río y conforme a lo que ves, pues montar y utilizar. Bueno, yo ya no tengo nada que decir, va a hablar José Luis y luego le haremos preguntas, a ver si nos dice algunos secretos. Te cedo la palabra, José Luis. Bueno, Alfredo, veo que te debo otro lechazo, macho. Muchas gracias, muchas gracias a EMS por la invitación para poder estar hoy un rato con todos vosotros. Y también, desde luego, muchas gracias a mi amigo Alfredo, que ha hecho una presentación un poco romántica, pero sí, es cierto, es así. Es así lo que intento hacer y es así lo que intento transmitir. Como él bien dice, pues basándonos en nuestra historia tenemos medio camino andado, yo creo. Otra cosa es que ahí se paralice nuestra creatividad, yo creo que no, que en el caso de las moscas tradicionales, por una parte está el estudio de las moscas antiguas, de la tradición, en este caso de la pesca de la leonesa, y constantemente la evolución, la evolución que tiene que adornar nuestras tardes, nuestras cajas, nuestras jornadas de río, pues con esas pruebas, con esas cosas que nos satisfacen. Secretos. Bueno, pues yo creo que el problema de los secretos no es decirlos, sino es entenderlos. Entonces, yo hoy me gustaría que aparte de disipar algunas dudas, se creasen un montón de nuevas incertidumbres. Eso es lo que me ocurre a mí cuando algo me apasiona, que me empieza a interesar, empiezo a plantearme cosas y se generan nuevas dudas. Ahí es cuando empieza el movimiento, el movimiento del interés, del descubrimiento, del estudio. Entonces, a mí lo que me mueve son las dudas, las dudas, y que nunca falten. Hoy me acerca a vosotros la pesca a la leonesa. Diréis, ¿la pesca a la leonesa? Sí, pues la pesca a la leonesa, había que ponerle algún nombre a una tradición que lleva en España siglos, pero que todas las investigaciones hacen que quede patente que su origen fue en León, a través de los documentos que nacieron en esta tierra, tanto el manuscrito de Astorga, como el de Luis Peña, como posteriormente algún otro, en los cuales he tenido la fortuna también de poder trabajar, no todo lo que hubiera querido, pero al menos conocerlos. Y todos esos documentos, pues, vieron la luz en estas tierras. Entonces, esta tradición, esta pesca, esta forma de pesca tradicional, yo creo que tiene que llamarse Pesca a la leonesa. Se llamó así allá en los años 30, 40, cuando algunos autores la conocieron, autores franceses como Carré, y empezó a tomar forma esta... O sea, no es algo inventado, sino que es algo que ya se hacía patente, que el origen estaba aquí. A veces me han dicho, ¿y por qué no la llamas de otra forma? ¿Por qué no se llama de otra forma? Digo, pues, porque las cosas son como son. Entonces, en este caso, no es un patrimonio leonés, ni mucho menos, es un patrimonio de todos los pescadores del mundo. Un patrimonio que todos nos sentimos orgullosos del manuscrito de Astorga, de... Yo hablo con gente de Hispanoamérica, hablo con gente de muchos otros países, y el manuscrito de Astorga es propiedad de todos. El manuscrito de Astorga, ojalá aparezca. De todas formas, el manuscrito de Astorga tiene su importancia. Para mí, la importancia vital de que aparezca el manuscrito de Astorga es que, gracias a que apareciese, posiblemente viese la luz una de mis grandes peleas, por así decirlo, que es un museo, un museo en León, a ser posible, en el Camino de Santiago, un museo donde pudiera estar este documento. Gracias a Dios nunca se perdió, gracias a las fotografías que se hicieron cuando se encuadernó y desencuadernó, allá por los años 60, entonces su contenido quedó salvaguardado. Pero sería súper interesante que apareciese. Al mismo tiempo que hago esta reivindicación, siempre hago la de una escuela de pesca, una escuela de pesca donde toda esta tradición nuestra se transmita, se pueda pasar de generación en generación y no quede en el olvido, porque, desgraciadamente, esta forma de pescar tan nuestra se está perdiendo, está quedando en el olvido montadores reconocidos, montadores que llevan 50 o 60 años haciendo moscas y pescando, nos están dejando. Cada vez se impone más la pesca con cola de rata, la pesca con ninfas. Entiendo que la innovación está presente siempre en nuestra vida y es algo muy agradable, pero también, os decía antes, igual tenemos medio camino andado si no olvidamos nuestros orígenes. Entonces, para mí es importante que no se pierda. He empleado los últimos 8, 10, 12 años en entrevistarme con todos aquellos montadores de renombre de la provincia de León, muchos de ellos ya no están, por intentar conocer cómo es el mundo de la pesca a la leonesa, cómo era aquel mundo, porque muchas veces nos interesa un montaje y preguntamos me gustaría saber cómo se hace esta mosca o aquella otra, pero olvidamos que esa mosca o aquella otra no tienen mayor importancia si no sabemos cuándo se usaba, por qué se usaba, cuándo se hizo y para qué. O sea, es importante que cuando te dicen el cañamo es un material excepcional y se hacen unas moscas muy buenas y tal, pues a lo mejor es bueno conocer, como me decía Bernardo Alonso, hace ya bastantes años, que me decía, cuando yo llegué a pescar a las orillas del río Luna, todo el mundo pescaba con mosca, dice, algunos, unos poquitos a cebo, pero la mayor parte con mosca y no tenían otros materiales, sus moscas eran todas iguales, tenían el mismo cuerpo, estaban hechas de cañamo, porque no había más. La pluma, normalmente parda, indio, se usaba muy poquito y todos usaban las mismas moscas. Entonces, cuando empezaron a llegar estos innovadores y empezaron a probar hilos de colores, pues la pesca fue cambiando. Pero, ¿por qué decimos ese material es bueno o el otro es bueno? Hay que buscar esa explicación. En este caso es porque no había otro. Ciertamente es un material buenísimo, a mí me encanta y ya tanto el manuscrito de Astorra como el de Luis Peña lo usaban, pero hay que ser conscientes de que cuando nos interesamos por un determinado montaje hay que ver también el contexto. Me gustaría saber muchas de las moscas que me han llegado, cómo se usaban, a qué hora se usaban, en qué aguas se usaban, en qué época del año eran mejor, porque no están hechas al tuntún, como podríamos decir. Cada mosca supone la solución de un problema. Entonces, esa solución tal vez fuera el secreto. O sea, la solución al problema que cada pescador, aquellos pescadores de hace muchos años planteaban, era su forma de vida. O sea, estos que hoy podemos decir secretos, era lo que les mantenía pues llenando sus despensas o colaborando con los recursos que les otorgaba su trabajo. Eran ayudas. Entonces, era una forma muy básica de vivir viviendo el río. Entonces, estos secretos, yo siempre los he amparado y los he justificado porque eran sus formas de vida. Entonces, cuando queramos conocer un montaje, algo, alguna característica del por qué se hace algo en concreto en la pesca a la leonesa, tenemos que intentar descubrir todo el contexto. Por qué, cómo y demás. Tanto en la técnica como en los montajes. La pesca a la leonesa es muy fácil de describir. Pescar a la leonesa es el arte de pescar con moscas tradicionales leonesas. La palabra tradición, aprovecho, a veces se usa para decir la pesca tradicional relacionándola con una pesca con muerte. No, eso no es así. La pesca tradicional es la que se lleva haciendo desde antiguo, desde hace años. La pesca con o sin muerte es otra cosa. O sea, el destino final de un pez no quiere decir que se pesque de una manera o de otra. Es el pescador pesque a la modalidad que pesque el que decide el destino final de un pez. Por eso la palabra tradición debemos de usarla con esa referencia, con ese respeto hacia nuestros antecesores, nuestros pescadores, nuestros ríos y nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura. Entonces, bueno, pues os puedo montar una mosca. La pesca a la leonesa puede ser desde muy sencillita hasta muy compleja. Siempre partimos de la misma base. La configuración de los modelos de moscas leonesas no es tan variada como podemos tener en mosca seca, que podemos cambiar muchas veces la forma. Prácticamente haciendo moscas leonesas partes de una mosca básica, la que todos conocemos, que antes todavía era aún más simple. O sea, os puedo decir que las moscas tradicionales leonesas pueden imitar a una ninfa, pueden imitar a un insecto emergente o adulto y después también pueden imitar a una efémera o a una saltona, a un tricóptero. Antiguamente, hace 40, 50 años, las saltonas no llevaban nunca doble ala, siempre llevaban una ala sencilla. O sea, que era todo mucho más sencillo de lo que nos planteamos ahora mismo. Con lo cual, desde el manuscrito de Astorga, que vemos una complicación absoluta de hilos, de plumas, mezclas y demás, vamos cada vez simplificando más las cosas y llegamos a una mosca conceptual que prácticamente es un cuerpo, un hilo y una pluma. No hemos perdido muchas cosas por el camino, hemos perdido la mezcla de las plumas hemos perdido la mezcla de los hilos, hemos perdido, o sea, nos hemos quedado con lo más básico. Una seda, sí, házmelo un poquito más grande porque si no, no puedo saber yo si está enfocado o no. Que conste que ahora mismo está interveniendo el técnico, no es problema mío. Gracias, señor. Bueno, lo haré intuitivamente. Vamos a ver lo que os decía. Ahora mismo cuando hablamos de mosca tradicional empleamos una pluma, sea la que sea, una seda y un hilo para la brinca. Pero no, hemos perdido muchas cosas por el camino. Las plumas se mezclaban, los hilos también se mezclaban unos con otros. Al final lo que conseguimos es copiar a la naturaleza. Yo siempre digo y es así que la escuela de montaje leonesa es la primera escuela realista de montaje de la historia porque los patrones que copias son los patrones que el pescador veía a la orilla del río. Es la primera, cuando estudias un manuscrito centroeuropeo, cuando estudias los manuscritos ingleses ves una mosca más conceptual, no tiene tanta precisión en costeras, en brincas, en tonalidades de la pluma como puede tener el manuscrito de Astorra. El manuscrito de Astorra tiene aparte la importancia de que es el primer catálogo de pluma del gallo de león de la historia. Es un montón, una inmensidad de variedades, muchas de ellas se han perdido, otras son nuevas, pero es ingente la variedad de tonos, de pardos, de indios que contempla el manuscrito de Astorra. Esa diversidad nos demuestra que en el año 1624 cuando se comienza a escribir el manuscrito de Astorra el gallo de león ya era algo de uso común, o sea, que llevaría siglos antes porque cada pluma tenía su nombre, su descripción, o sea, que el gallo de león es el primer ave de la historia criada exclusivamente para la pesca. O sea, es algo, vamos, algo muy a tener en cuenta, algo que refiriéndonos al gallo de león lo estamos perdiendo actualmente, actualmente quedan muy poquitos criadores, quedan muy poquitos gallos y claro, a veces te planteas ¿de quién es culpa? ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues yo analizándolo veo que sinceramente la mayor parte de la culpa puede ser nuestra, de los propios pescadores, solo hay que abrir una de nuestras cajas de moscas que llevamos al río y mirar cuántas moscas realmente están confeccionadas con pluma de gallo de león, a lo mejor nos sorprendemos y vemos muy poquitas o ninguna, entonces un producto que no tiene demanda hay veces que te planteas, los gallos siguen comiendo, el trabajo de criarlos es ingente, entonces sí, bien, estaría como no genial ayudas, estaría genial no sé, promociones, todo, todo lo que sea gallo de león, yo, mi pelea es por el gallo de león siempre, porque sin la pluma del gallo de león no existiría la pesca a la leonesa y me doy cuenta que también es al contrario, que como casi nadie pesca a la leonesa, el gallo de león no tiene salida, su pluma no es demandada, hoy en día para hacer una ninfa o un perdigón con cuatro pelillos tenemos suficiente, con lo cual con un mazo posiblemente hagamos la temporada, yo para mí pues no sé, pero aproximadamente puedo gastar, pues no sé, en torno a los 50, 100 mazos de pluma al año, entonces, si todos gastásemos la misma pluma que se gastaba hace 20 años, pues yo creo que era un negocio, un negocio del cual se podía vivir y se incrementarían los gallos y demás, siempre recalco, cualquier ayuda al gallo de león estará fenomenal siempre, pero tenemos que plantearnos a lo mejor los pescadores un poco qué podemos hacer nosotros directamente y desde mi punto de vista directamente lo que podemos hacer es usar la pluma del gallo de león. Os decía que en cuanto a a los diferentes montajes entre comillas básicos que podemos hacer con la pluma del gallo de león pues tenemos desde la desde la mosca a ver si se puede ver aquí no sé si se ve o no tampoco escuchamos sube sube la mosca échala un poco hacia atrás ahí vale a ver si la puedo poner contra un fondo más oscuro tenemos sin arrimarla mucho vale ahí bien bueno lo veis bien ahí es un sangre de toro vamos es un montaje básico lo que todos conocemos de una mosca tradicional leonesa bien al mismo tiempo tenemos lo que lo que podemos usar hoy en día pues tenemos desde esto tenemos la otra la otra mosca que todos vamos a conocer inmediatamente que es una una saltona a ver si la puedo poner aquí esto es el problema de bueno una saltona una mosca de doble ala en este caso esta era la de ala sencilla la de doble ala y una olvidada que es una mosca tradicional de león que es una ninfa la ninfa leonesa la ninfa a ver si se puede ver aquí Alfredo coger una pinza comentan a ver si así con la pinza espera voy a intentar y no lo arrime mucho a la cámara porque si no se no enfoca bien estas cámaras están preparadas para esta calidad ya la podía haber montado en un tres bueno eso existe todavía esto como toma ponla tú menos mal que tengo aquí colaborador a ver esta a ver si se puede ver ahí ahora no sé si se ve un poquito mejor bueno es se ha olvidado ya no se pesca porque estas ninfas tuvieron su época y tuvieron una pequeña desgracia que se hicieron para pescar con una plomada de arrastre cosa que está totalmente prohibida actualmente pero es una mosca que a mí me encanta y funciona de maravilla y es una no lleva peso ninguno ninguna mosca tradicional lleva peso añadido antiguamente les ponían piedras y les hundían si bueno ya nos remontamos y además hay constancia en documentos del siglo XV que usaban lo que pasa es que esta clasificación de moscas que como veis en la pesca tradicional no es tan tan grande porque os he presentado tres modelos antiguamente no había no había moscas secas moscas ahogadas no simplemente había moscas para pescar entonces aquellas mismas moscas algún pescador descubrió que en algún determinado momento si las plomaba y las arrastraba por el río pues podía hacer mover a a los peces entonces usaban las mismas moscas estamos hablando del año 1500 o sea que ya pescaban a ninfa y usaban las mismas moscas solo que las plomaban eso en la escuela leonesa pues vino a ver la luz esta esta ninfita que es a mi me encanta si queréis os puedo porque os hagáis una idea de del montaje que seguro que todos los conoceréis pero bueno si queréis os puedo hacer una una mosca mientras aunque no soy muy de hacer ya me gustaría ser más chica y hacer cosa y media a la vez porque es que soy casi incapaz de hacer una sola así que vamos a ver suelo montar con con mandril siempre siempre el mandril pues es un mandril de relojero normal y corriente será el número 25 de los que uso este está taladrado para para usar anzuelos desde luego sin muerte entonces como como comienzo bueno pues ahora voy a ver porque tengo aquí poquito espacio pero bueno a ver si podemos hacerlo así estos anzuelos sin muerte son una maravilla modernos y tal pero yo tengo una pequeña truco truco y ya se ha convertido en casi en manía a ver vaya hambre siempre tiene que haber alguna complicación gracias podéis hacer preguntas por el chat también y las vamos a sí por supuesto por supuesto luego se las planteas las voy aquí almacenando hay una técnica que es un poco más porque claro os voy a comentar que estamos perdiendo entre otras muchas cosas una herramienta que en la pesca tradicional era era fundamental hoy usamos los tornos los portabobinas todo esto pero estamos perdiendo el uso de la boca y la boca en 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 la ejecución de este tipo de moscas era una herramienta fundamental bueno vamos a ver lo que hago es recubrir la tija del anzuelo de un hilo de montaje a ser posible como veis es un hilo de montaje amarillo clarito a mí es el que me gusta por dos motivos hago esto primero porque estos anzuelos son tan sumamente pulidos por así decirlo que hay veces que la seda directamente sobre el cuerpo resbala entonces esto hace que quede el cuerpo fijo yo cuando hago una mosca busco dos cosas hacerla con los materiales originales y segundo la durabilidad o sea cuando yo pierdo el tiempo en hacer una mosca quiero que se disfrute en hacerla y esa ese fin la finalidad que le voy a dar para para pescar después me dure entonces por un lado le pongo le pongo el el hilo de montaje para que no resbale lo que voy a hacer después y en segundo lugar para aclarar el negro del anzuelo que a mí no me gusta si fue un anzuelo vamos como los bronceado perdón no haría falta pero a mí siendo anzuelos negros prefiero prefiero forrarlos siempre entonces voy a intentar haceros una una mosca que es del manuscrito de Luis Peña posiblemente sea la mosca del manuscrito de Luis Peña que más truchas haya pescado pero por un solo motivo porque es la que la primera que hice y la la que más horas ha pasado en el río Luis Peña tiene unas moscas preciosas de las tres hebras estoy usando seda de las tres hebras se coge voy a quitar esas de las tres hebras de seda cogemos una sola hay gente que prefiere montar con dos en esto del montaje en la escuela leonesa hay mil formas de hacer las cosas cuál es la mejor no lo sé yo creo que cada uno tiene que buscar la suya propia lo que hacemos es comenzamos a darle forma al cuerpo no os preocupéis a mí no me gustan las moscas pulcras las moscas estas que decimos hay que moscas tan bonitas podemos acabar tendrás seguro a ver vamos a ver lo que hago es los decía que no me gustan las moscas excesivamente pulcras me gusta que el adobo el adobo el aderezo como decía el manuscrito de Astorga voy buscando otra cosa voy buscando lo que lo que yo quiero bien sea imitar a un insecto bien sea darle a la mosca una característica en concreto que yo quiero resaltar quiero esa personalidad en las moscas esa personalidad que he visto en muchos montadores muchos montadores de los de antes muchos montadores que recuerdo recuerdo unas manos enormes montando montando una sarnosa una imitación de una sarnosa por Eusebio el peluquero de Carrizo falleció hace hace dos años tenía unas manos inmensas pero veías cuando empezaba como un pintor con la paleta de colores pero a mano y empezaba a adornar a adobar a meter trozos y aquello al final cobraba cobraba una 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 forma que o sea sabías que realmente la intención estaba ahí como veis lleva el cuerpo rojo y después lleva para para la estría para la brinca en este caso es una pluma de pavo real que te dice el manuscrito que vaya unida a un hilo negro entonces vamos a colocarlo para que no se enrede ahí estamos y ahora ya vamos cubriendo vamos cubriendo llegamos aquí ya podemos quitar parte de lo que nos pueda llegar a a estorbar como es el caso de ese trozo de pluma ya os comento que esta que esta mosca precisamente alfredo y yo le tenemos le tenemos especial predilección recuerdo una semana internacional que en el porma bueno me dio la vida esta esta mosca y después es una mosca que cuando la acabas de hacer el resultado es muy bonito la verdad es de estas moscas que se te quedan lo que hacemos es con el hilo negro darle vueltas alrededor de la pluma del pavo real para que no para que no se nos se nos rompa después y hacemos la estría hasta llegar aquí a la cabeza como veis ya tenemos hecho el cono de la mosca ahora le damos unas vueltecillas y yo siempre cojo y le doy esto hago esto y ya está y aprieto vale a mí del mandril lo único que me interesa es esto ahora seguiría atando este tipo de moscas yo uso el mandril se pueden atar a mano quedan preciosas se pueden hacer con el torno ya os digo que en esto cada uno tiene su librillo pero a mí lo que me interesa del torno manual del mandril este es la la forma la forma que consigo en el cono de la mosca entonces ahora me olvido del mandril y voy a recurrir lógicamente a día de hoy a ver si lo puedes levantar disponemos de este tipo como veis es un torno muy básico porque yo lo único que quiero es que me sujete el montaje porque ahora ya he trabajado en el plano horizontal ahora lo que quiero hacer ya es trabajar el plano el plano vertical voy a trabajar esa otra dimensión que es la de la de la pluma entonces lo que voy a hacer es con el mismo en este caso con el mismo hilo voy a pasar a la zona donde vamos a hacer la cabeza con una media llave aquí le voy a dar unas vueltas y os va a sorprender pero yo hay una herramienta que es súper barata y que yo uso muchísimo siempre que son esto cuando trabajas con seda no puedes usar nada metálico entonces yo hace yo que sé 30 años que descubrí esto y esto es una maravilla porque te deja la seda impoluta entonces ahora yo como dice el otro tengo las manos libres y mi seda está protegida porque es una son dos trozos de madera y os digo que es una herramienta que por cierto si la queréis aprovechar no tardéis mucho porque últimamente casi todo es de plástico ya así que estas se van a empezar a cotizar bueno ahora llegamos a la hora de montar la pluma esta mosca lleva dos plumas pues lleva un corzún oscuro y un avellanao yo os traduzco no tengo aquí el manuscrito de Luis Peña pero pero bueno es una descripción de una hormiga de otro género entonces lleva una mezcla de estas dos plumas con unos pelillos de picapez de Martín Pescador dispongo de de alguna pluma todavía de Martín Pescador que compré hace muchos muchos años a envenear venían en unas bolsitas y y pude comprar un par de de pieles de Martín Pescador completas y entonces bueno pues las uso exclusivamente para esto en cuanto a la pluma podemos hacerlo de mil maneras como os decía con la herramienta de siempre que es la la boca e ir arrancando los mechoncitos yo lo voy a hacer un poco a nivel más básico para que todo el mundo lo pueda hacer sin mayor complicaciones la gente dice y lo dice con razón hay que montar la pluma por el lado que brilla es cierto si la pluma es buena no no tiene mucho problema veis le estoy dando la vuelta a la pluma y brilla por un lado y brilla por el otro si fuera una pluma mala el embés sería opaco pero en este caso veis que que realmente entonces no me importa en esta pluma otra cosa es a lo mejor montar una concha o un langareto que tiene otra otra forma de hacer las cosas pero esta pluma de una calidad excepcional no me importa usar el igualador y así puedo simplificar para que todo el mundo lo pueda hacer cogemos voy a arrancar tenemos en consideración que hay que un segundinho que lo que lo que si necesito siempre es una piedrita que tengo aquí aquí apareció una piedrita de mármol que si yo chupara los mechones y los los dejar aquí pues quedaría en esta posición pero chupados en este caso no lo voy a hacer no lo voy a hacer y además lo de chupar hoy no está muy buen visto con tanto tanta pandemia y tanta historia así que bueno lo voy a hacer así vamos a usar la mitad de la pluma de cada entonces si pero no es mi problema Alfredo mi problema es hacerla dale dale a ver a ver no sé no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo la verdad si nos alejamos más mira a ver tú es que no puedo yo es un problema porque el montaje tradicional de Onés es en horizontal y yo debería trabajar en vertical pero es en horizontal aquí vemos se parece un poco más que a lo mejor se amplía el plano a ver baja no sé si se ve o no se ve no se ve nada se ve la pinza Alfredo ahí no tampoco no verdad bueno vale por no costumbre yo me arreglo mira voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa ahí déjalo ahí ahí vale he puesto los mechones del corzún oscuro en el azulejo ahora lo que voy a hacer es lo mismo con con el avellanado es un avellanado muy bueno también yo procuro dentro de mis posibilidades coger la mejor pluma que encuentro pasa exactamente lo mismo brilla por los dos lados y tiene color por los dos lados lo importante de la pluma india es que tenga brillo y color por los dos lados bueno puedo arrancar aquí los mechones pero es que es lo que lo que comentamos que el trabajo en este tipo de montajes es en el plano horizontal bueno lo que tengo ahora son los dos mechones como voy a usar el igualador pues tengo dos mechones en la mano ya mezclados de pardo e indio lo que hago es que le quito la parte de las barbillas y me queda solo a ver me queda solo ahí la mezcla nada esto es sencillísimo se introduce levantamos a ver se introduce en el igualador golpecillos lo saco y lo giro entre los dedos lo que consigo con esto es mezclar la pluma que me quede completamente mezclada vale entonces vuelvo a meterla en el igualador vale y ahora y ahora ya tengo la pluma mezclada y preparada para colocar sobre el anzuelo vale ahí está el mechoncillo lo que voy a hacer es colocarla a la medida oportuna sigo usando aquel hilo negro que en este caso la cabeza de la mosca Luis Peña no detallaba el color de la cabeza de sus moscas el manuscrito de Astorga sí entonces yo siempre he identificado que las cabezas de Luis Peña por diferentes noticias que hay a través del manuscrito se hacen con el mismo hilo de la brinca bueno pues lleva esas dos plumas mezcladas y después lleva unos pelillos de Martín Pescador los pelillos de Martín Pescador no se pueden mezclar con con la otra pluma puesto que es una pluma mucho más blandita vale entonces lo que hay que hacer es colocar el mechoncito colocar el mechoncito sobre la pluma que teníamos puesta y después lo vamos a repartir todo con la con la uña vale entonces una vez que hemos dado unas vueltas ahora ya con con la uña repartimos la pluma alrededor de haciendo un arco que nos cubra un poquito más que que los 90 grados y ahora pues en este caso estoy montando sobre el torno me interesa muchísimo que la cabeza quede quede muy bien atada quede muy bien atada y ahora no encuentro aquí entonces uso una técnica el anudador vamos lo podría hacer a mano también sin ningún problema pero ya os digo que cuando cuando hago una mosca intento que me dure lo más posible os puedo enseñar alguna que hay por aquí que ha sufrido lo indecible a ver si hay alguna pues moscas que llevan un montón de truchas moscas que llevan un montón de truchas a ver y están bueno completamente despelujadas como veis pero bueno aquí se mantiene la mosca estas llevan pero un montón de truchas y se mantiene la brinca todo se acaba mezclando por eso os digo que a mí el montaje no me tiene que entrar por los ojos por bonito me tiene que contar cosas me tiene que contar cosas la estética también pero a la hora de pescar recuerdo y es un halago que siempre se lo agradeceré a Andrés Touceda cuando me dijo José tus moscas huelen a río y no se me olvidó nunca pues en parte sí en parte lo que busco es eso que estas moscas aunque sean reconstrucciones como es el caso esto es una reconstrucción de una mosca de 1825 ahora nada habría que cortar simplemente limpiar la cabeza veis que esto es lo último que corto la pluma ¿por qué? porque me permite jugar con ella yo he podido hacer distribuir la pluma mezclarla y tal si yo hubiera cortado esta parte la pluma corre el riesgo de que se me de que se me pueda salir entonces ahora que ya lo he fijado con dos nudos ahora ya es el momento de cortar la pluma cortar todo esto y liberar el en este caso el el vaya el ¿cómo se llama? el ojal el ojal del anzuelo antiguamente estaban confeccionadas en el año 1825 con unos pelillos de caballo de cola de caballo macho trenzados y iban sujetos al cuerpo de la mosca con un una iban primero se pasaba la línea en el sentido de la curvatura y después se le daba unas vueltas de seda y se volvía otra vez hacia la cabeza y ya quedaba el sedal anudado a la propia mosca bueno pues esta es no sé si se verá la podemos pasar aquí pero esta es una mosca una reconstrucción de una mosca de 1825 que es perfectamente versátil y pescadora en el siglo XXI ya veis que no tiene mayor complejidad 200 años pescando 200 años aquí en un rato que nos hemos fumado es impresionante eso sí que es una tradición pues esto es realmente la importancia de todo esto es la escuela leonesa la escuela leonesa si fuera la escuela vasca no me importaría yo la defendería lo mismo he tenido la suerte de nacer en León y poder nacer dentro de esta escuela pero es es una cultura es una sabiduría que no deberíamos nunca dejar perder o sea el poder disfrutar bien sea pescando con sedal pesado que nosotros lo hacemos con tres moscas bien sea pescando con buldó bien sea pescando con el varal además considerar una cosa yo empecé a pescar creo que con ocho añitos siete o ocho añitos y yo empecé a pescar a a pluma y posiblemente si llego a viejo volveré a pescar a pluma no lo habré dejado en mi caso pero bueno habrá muchos pescadores que a lo mejor ya por circunstancias les sea más incómodo meterse con el vadeador en el río y tal también os digo una cosa que posiblemente se siguiera pescando más con con varal si no hubiese vadeadores pero bueno pues irme preguntando lo que lo que queráis por aquí hay algunas preguntas en el chat bueno Argy comenta de un pescador Pierre de Miramont es un escritor francés también que monta las moscas todas a mano sin usar torno ni mandril es un joven de ochenta y tres años bien perfecto es una maravilla yo las moscas que están fotografiadas en el libro en pluma seda y acero están hechas a mano casi me cuesta un disgusto o sea es había veces que solo podía montar una cada diez días o más porque el sostener un anzuelo en el tiempo que estás haciendo la mosca con el uso que hoy actualmente nosotros le damos a las manos no con el uso que le daban a las manos Alfredo me puso la botella de agua aquí delante para hacer publicidad aquello eran otras manos aquello eran unas manos mucho más fuertes mucho más yo les he visto y yo he montado y os digo que cuando hice las moscas del manuscrito que no había otra forma de hacerlas que era a mano como se hacían porque hay que sentirlas cuando tú haces una mosca hoy ya la puedo hacer como os he enseñado pero esta mosca realmente como se vive es a mano pero acabas con los dedos entumecidos o sea te acaban doliendo las manos preguntan también por aquí que si puedes comentar dónde comprar los mazos los mazos yo soy no tengo ningún inconveniente porque ahora mismo son poquísimos pero yo tengo una cosa de hace muchos años yo compro los mazos donde me gustan soy muy escogido para la pluma entonces siempre he comprado a todos los criadores estos ahora mismo pues no sé pueden ser de Quino pueden ser de Adelina pueden ser de Chema el Avellanado puede ser incluso hasta no este es más moderno Basilio yo les compro a todos a todos los conozco a todos me llevo genial con todos pero lo que voy buscando es la pluma que yo quiero la pluma que yo quiero a lo mejor no es la que busca todo el mundo porque voy buscando cosas un poco singulares me llevó más de 8 o 10 años encontrar toda la pluma que necesitaba para hacer las moscas del manuscrito de Astorga y hubo una pluma en especial que me hice con ella gracias a un montador un montador que que era Bernardo Alonso que se estaba deshaciendo de las cosas yo le conocía y fui a su casa a ver a ver los libros que eran fantásticos y allí encontré la variedad de pluma que me faltaba que lógicamente era un gallo que según me contó solo había salido un gallo y llevaba muerto el pobre gallo 20 años entonces les compro a todos normalmente a todos Ágil lo ha comentado pero bueno repito la pregunta de cómo usas esa mosca como ahogada como seca como la pescas esta 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 mosca la usamos con el varal de punta o sea que sería la mosca más alejada de la puntera de la caña puesto que el varal no tiene carrete ¿qué es un varal? o sea para la gente un varal un varal un varal pues es un el varal leonés primero de referencia el que se usaba era de avellano una vara de avellano nosotros tenemos un varal que nos hicimos gracias a Aurelio uno de los guardas de aquí de León que se tomó la molestia de ir buscando un avellano con todos los permisos y demás y tenemos un varal que mide 4 metros 20 una vara perfectamente derecha es en la fotografía que hay para para este para esta reunión estoy pescando con ese varal entonces es una un palo es un palo en este caso de 4 metros y algo y en la punta lleva un un trozo de 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 cuerda cuerda de cáñamo y a ese aproximadamente un metro metro y medio de cuerda de cáñamo y a esa cuerda de cáñamo va unida directamente la línea de crin de caballo trenzada que parte en el caso nuestro me parece que son me parece recordar que era de 12 pelos y acabamos pescando con 3 3 pelos y ahí ya directamente van las las hijuelas donde penden las moscas en el caso que me que me dices pues esta mosca funciona a la perfección por encima de la boya o por debajo de la boya a la perfección en caso de que pescásemos aguas arriba sobre todo pescando con con buldó no te importa la puedes poner donde quieras siempre y cuando pesques aguas arriba porque tú te encargas con la posición del varal de hacerla que profundice en la medida que tú que tú quieras vale más preguntas el ángulo que debe describir el abanico de pluma en las moscas rionesas es importante es importante sí tener en cuenta que os acabo de mostrar una mosca que está recién hecha vale a ver voy a ponerme las gafas porque no lo me sé sí pero tengo que encontrar la mosca primero que por eso me pongo las gafas vamos a ver cuando pesco con sedal pesado sí es importante vamos a ver yo me gusta esta inclinación ya las truchas y el agua y el desgaste propio de la mosca hace que la pluma se vaya tumbando que lo podemos ver en alguna de estas que os describo aquí que estaban usadas veis ya no es la misma es aproximada pero no es la misma se va tumbando porque porque el cono que le hemos formado aquí debajo de la pluma poco a poco al al morder las truchas la mosca pues se acaba acaba haciendo que la bluja que la pluma baje pero cuando cuando estamos pescando con sedal pesado a ver si encuentro alguna por aquí que os pueda que pueda y yo pesco aguas arriba las hago un poquito más tumbadas lo veis aquí esta por ejemplo aunque cualquiera de las dos sirve yo prefiero esta en caso de pescar con sedal pesado para pescar aguas abajo y esta otra que tiene la plumita un poco más un poco más a ver como la pondría a ver ahí veis la tiene un poco más tumbada esta es la que yo suelo usar cuando pesco con sedal pesado aguas arriba ¿por qué? porque la configuración de la mosca hace que se me hunda un poquito antes sin embargo cuando pesco aguas abajo me interesa esta porque yo busco otra cosa busco que la que la mosca se eleve por encima del agua rompa la película del agua sin embargo con esta aguas arriba con cola de rata estoy trabajando de otra manera indiferentemente cualquiera de las dos sirve para pescar con 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 buldó una cosa os puedo decir también depende donde yo vaya a colocar la mosca busco un tipo de pluma u otro quiero deciros si yo voy a hacer una mosca que me va a ocupar la posición de ahogada o semi ahogada busco una plumita blanda de de primera segunda pela o sea de pollito por así decirlo ¿por qué? porque esa pluma me va a formar más lo que yo quiero me va me va a trabajar mejor en esa posición cuando yo busco hacer una saltona no me importa que el gallo sea mayor sea más viejo ¿por qué? porque me va a configurar una doble ala o una ala simple si montásemos las altonas como antiguamente con la ala más dura entonces eso hay que tenerlo en cuenta también no hay que buscar solo el color sino la propiedad de la pluma la dureza los años del pollo es un pasito más pero bueno si tiene su importancia a mí no me gusta que la pluma quede así porque cuando hemos visto cuando hemos grabado trabajar a las moscas debajo del agua esta es la posición en la que dan sensación de vida reflejos dan dan ganas de comérselas por así decirlo preguntan para ti también ¿dónde recomiendas comprar el casquillo igualador que sea bueno porque parece ser que lo ha perdido y no encuentra la tan negra no encuentra eso cualquiera de las cosas cualquiera de las cosas que que he traído aquí porque estoy de prestado en casa de Alfredo que se ha ofrecido a preparar todo esto para que yo pudiera venir y besar el santo este casquillo es un regalo llevará conmigo 30 años no no lo compré lo hizo un tornero lo hizo un tornero igual que que el que el mandril para hacer las moscas aunque yo lo compro después lo trabajo yo para que quede con esta parte plana y con el orificio donde yo quiero para hacerme la cabeza exacta del tamaño que yo quiero este otro no esto lo he comprado y o sea en cierto sentido vamos hoy a cualquier tienda de pesca y encuentras mil maravillas mil dubi mil tal la pena es que hay pocas cañas destinadas expresamente para pescar a la leonesa siempre tienes que buscar una que a lo mejor nació por otro concepto ya nos hablo de los igualadores bueno no quiero tocar el tema de las sedas o historias de estas está por aquí Laura Maderal que quiere dice que es una cota muy larga nada le doy paso con micro y lanza la pregunta vale vamos Jorge ¿qué tal Jorge? encantado encantado bueno me alegro de verte la cara esto bueno yo es que es que con el tema del concepto de la pesca sin historia yo tenía tengo mis dudas o sea tenía dudas acerca de en un hipotético árbol genealógico que se pudiera hacer de la pesca o de técnicas de pesca porque claro supongo que ya te lo habrán dicho mil veces ¿no? el concepto de el varal a la leonesa es muy parecido pues al tencara o a la balsesiana hasta qué punto podemos determinar un origen o una localización específica en el que se marque la primera vez que un paisano cogió una vara puso un cordel y una mosca aparte de los escritos romanos y tal y cual hasta qué punto podemos decir que la balsesiana es auténtica o que el tencara es auténtico o el que el varal a la leonesa es auténtico en ese sentido ¿entiendes? no por no por ver quién la tiene más grande sino por saber realmente algo más de los orígenes o o qué cómo podemos decir que efectivamente la mosca la leonesa la tradicional es la auténtica o la tal hasta qué punto podemos hablar de esas cosas ¿entiendes? quiero decir te entiendo te entiendo perfectamente Jorge vamos a ver si te puedo ayudar mira antes decía que en esto del montaje tampoco hay cada uno cada maestrillo tiene sus librillos y he visto montar estas moscas de mil maneras menos con los dientes con todo pero en lo que tú estás hablando ahora pues mira auténticas son todas claro sí 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 en todo momento en a través de toda la historia y en todo el mundo llegó un punto en el que el pescador el pescador que usase redes a mano como fuese pues se le ocurrió pescar una mosca lo que sí yo pienso que sí había intercambio de comunicación es curioso cuando nosotros hemos tenido contacto con la pesca balsesiana la pesca balsesiana que por cierto también es la que más conocemos es muy similar a la pesca con varal a la pesca mosca con varal a la pesca tiene palabras ellos llaman cesta a lo que nosotros llamamos cesta o sea tiene muchísimas palabras iguales curiosamente muchos italianos muchos italianos de la zona de sesia se venían aquí a los campos de castilla a segar tenían mucha fama de hacerlo muy bien entonces viajaban mucho los tercios o sea hubo un intercambio cultural tremendo entonces cuando nosotros tuvimos contacto con la pesca balsesiana a través de Arturo y de Andrea unos grandes amigos a nosotros nosotros teníamos nuestras moscas teníamos todo pero como rápidamente aquí llegó el carrete de tambor fijo el buldó antes del buldó nosotros ya teníamos nuestras pequeñas piezas de alguna debo tener por ahí eran unas bollitas pero se hacían de madera que era para presentar el varal los días que para estirar la línea por así decirlo días de viento o bueno ya la teníamos pero adoptamos muy rápido eso entonces perdimos tanto el varal nuestro tradicional que en los últimos años ya no era de avellano sino que era de caña de cañavera como lo hacen ellos igual porque ellos hacen una caña de cañavera y el último trocito es de de bambú y ese lo van cambiando para que siempre esté flexible y fresco entonces gracias a ellos volvimos a retomar lo que era la construcción de líneas con crines y el varal la pesca con Tenkara es muy difícil acceder a la pesca pura con Tenkara porque lo que conocemos es Tenkara-Ursa que no se parece en esencia a lo que fuese hay noticias de viajes de marineros portugueses a a a a las molucas a las molucas que hay viajes o sea hay un intercambio de prácticamente son cosas iguales pero cada uno barre su casa con lo que puede los balsesianos no tienen gallo de león sin embargo tienen cientos de aves que las diferencian su plumaje no solo por el color sino por la cantidad de agua que coge cada una entonces ellos en sus treninos colocan la mosca oportuna por la cantidad de agua que va a coger la pluma o sea por la profundidad que va a coger la mosca hay una especialización pero yo sinceramente no es por por ser de león ni mucho menos veo que que sus orígenes tuvieron fueron europeos fueron europeos después hay manuscritos del año 1500 que usan la misma la misma técnica nuestras moscas aunque aparezcan en 1624 ya hace referencia a libros anteriores que lógicamente iban a estar en castellano casi con toda seguridad en latín vamos pero pero es europeo ahora lo realmente con lo que nos tenemos que quedar es que siempre apareció esa figura yo me viene a la memoria a Helio pues a lo mejor el tal a Helio no era Helia no era Helio sino podía ser una Helia aquel pescador que estaba con una mosquita roja y dos plumas clavadas de gallo yo muchas veces lo he pensado digo a lo mejor la figura de una mujer porque el hombre estaría guerreando de aquello haciendo otras cosas y la mujer se ocupaba de muchas de esas cosas igual tenía un ratillo para ir a probar aquello a lo mejor por reminiscencias de aquella princesa china que pescaba en un lago con un con un anzuel adornado de sedas pero bueno lo importante es que que los pescadores venimos de lejos ya 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 claro claro no sé si te he podido sí 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 muy bien muchas gracias me has me has respondido perfectamente yo es que es que estoy entre eso o la idea de que mucha gente en diferentes sitios al mismo tiempo pueden tener la misma idea también o muy parecida es tan evidente es tan evidente o nos parece tan evidente el hecho de una vara un hilo y una mosca que es muy fácil que se pueda ocurrir a alguien a un japonés y a un españolito al mismo tiempo o sea me parece muy obvio que pueda pasar eso también sí además siempre había intercambios yo aparte de eso a ese camino de Santiago que a lo mejor duraba diez años en hacerse pues si yo era pescador y era pescador en Austria cuando llegara a España vería lo que hacían y me fijaría lo hacemos a día de hoy verías lo que había y claro y a lo mejor el primer día no te atrevías pero poco a poco y si no pues un zumo o algo claro claro había mucha intercomunicación dentro de las órdenes religiosas todos los manuscritos principales que se encuentran con recetarios de moscas muy elaborados con sedas anteriores a los ingleses conocidos circulaban dentro de las órdenes religiosas que eran los que tenían acceso a las sedas entonces era el internet de aquella época internet entonces entre ellos había un flujo muy grande y de hecho era un conocimiento que tenían ellos y la gente que pescaba para ellos pero no todos no ves en todos los entornos que la gente conociera esas moscas mira en España vino sobre 1900 el famoso pescador inglés con su mujer y no se enteró estuvo aquí en España seis meses vino el león no se enteró que había moscas de Luis Peña y estaba entonces era un conocimiento que circulaba dentro en determinados círculos eclesiásticos y relacionados con sobre todo estas colecciones tan elaboradas que posiblemente sean de prestigio por el valor de las sedas porque ahora las moscas ves que son sencillas es un trozo de lana o de lino y bueno lo que sí ha habido es una interconexión y un intercambio de conocimiento que es lo que demuestra Hoffman ya lo están descubriendo muchos manuscritos en Centro Europa en Austria Suiza y Alemania que yo tengo un amigo que me los dejó antes de morir y que son anteriores a algunos ingleses y bueno ves que esa cultura que había allí que en el fondo luego es muy parecida a la que tenemos en León o sea y bueno y que luego a cada uno se le va a ocurrir en cada sitio lo mismo yo creo que las moscas de pesca son como los estornudos suceden constantemente pero al hilo de lo que decía Alfredo me gustaría destacar que por ejemplo en el caso del manuscrito de Astorga como de cualquier manuscrito la figura realmente importante no es la del escribano que hizo su papel la figura realmente importante del manuscrito de Astorga no es Juan de Vergara es Lorenzo García es el pescador fue el que el que hacía eso el otro solo era un periodista exacto exacto tuvo la fama pero la lana la cardó la cardó otro gracias nada otra pregunta si eres partidario de montar las moscas con colas o sin ellas os he enseñado ahora un par de moscas la que yo uso normalmente para pescar con sedal pesado esa lleva lleva colas lleva colas porque la conocí así con colas pero yo mis moscas no llevan colas nunca llevan cercos mis propias moscas ni ningún manuscrito español recoge ningún montaje con colas con cercos vale no sé si abrí ya micros si os quieres contar alguna mosca que queréis a vuestra disposición yo tenía otra pregunta venga dispara las moscas de tu libro de plumas y de acero que son una puta pasada son mías no son mías bueno quiero decir tal y como las has representado no se parecen nada o por menos bajo no se parecen nada te he perdido repite por favor las moscas que interpretas en el libro no se parecen en nada bajo mi punto de vista a este tipo de moscas que has hecho ahora entonces este tipo de moscas que has hecho ahora o las que nos mostrabas que era son las que nos han llegado más digamos que llamamos más tradicionales todos los que alguna vez hemos pescado a buldo pues hacemos la típica ahogada pues con el cuerpo y la pluma a mi eso me parece digamos muy moderno en comparación con las moscas del manuscrito esas moscas que nos has mostrado son tan auténticas como el manuscrito y simplemente ha sido una evolución normal o es algo más artificial o es algo más digamos más venido de fuera o sea son tan auténticas unas como las otras sí auténticas son pero en el caso que nos ocupa no podemos hablar nunca de evolución yo siempre digo desevolución o sea de una mosca tan compleja como para entretejer cinco sedas diferentes o cinco hilos diferentes y cinco plumas diferentes hemos pasado la mosca lo que os decía la mosca concepto básica en esto la mosca que yo os he hecho es del manuscrito de Luis Peña de 1825 ahí ya hay una evolución pasamos del montaje con plumas enteras al montaje con pelos de plumas aquí intervienen muchas facetas una de ellas es que cada vez hay más pescadores se simplifica el montaje cada vez necesita haber más gallos ¿por qué? porque la demanda de plumas es mayor entonces yo en vez de sacrificar cinco plumas para hacer una mosca o tres plumas como en el caso que os he hecho sacrifico tres trozos de pluma para hacer una mosca o sea lo que voy a hacer es sacando rentabilidad basamos a la siguiente fase yo siempre me gusta mucho en mis propias en mis propias elaboraciones en mis propias creaciones de moscas mezclar sedas y plumas es algo que lo llevo vamos en mi genética eso se ha perdido cuando llegamos a los años 60 70 empieza el comercio de la gente ya no estamos hablando de una época en que cada uno tenía que hacerse lo suyo a una época en la que si tenías dinero podías ir a comprar y había más tiempo libre y más exacto y se simplifica si yo tengo que montar muchas moscas igual no son tan efectivas o tan reales o tan lo que yo quiera pero uso una pluma o media pluma si puedo y en vez de usar una seda pues uso un rayón que empieza a aparecer en el mercado entonces hablamos de des evolución todavía esa mosca que os he montado lleva una brinca un poco sofisticada estamos hablando de 1825 y mezcla tres plumas si ahora mismo esta mosca aparece en la caja de cualquier pescador o en una tienda de deportes aparecería tal cual aparecería esta que esto es un sangre de toro por así decirlo es algo similar esto son dos moscas completamente diferentes pero ya tenemos cuerpo, brinca y una sola variedad de pluma en este caso pues muy bien porque es una pluma es un aconchado precioso pero si no pues desevolución pero todas son auténticas desde las que hay hoy en día hasta las otras pero partimos de aquella escuela realista de aquella escuela que plasmaba lo que veía y si necesitaba siete costeras se las ponía cuando Arturo el amigo se vino aquí a León y vio mi caja de moscas no se me olvidará porque dijo cuánto arte para atrapar un pez como diciendo estáis locos y con mucho menos vale estoy pensando ahora mismo me estabas comentando lo de la desevolución y estaba viendo mis moscas de salmón también y claro efectivamente es exactamente lo mismo estamos hablando del culmen del montaje de mosques de salmón que no quiero quitarte el protagonismo era la época vitoriana con un montón de plumas exóticas y hemos llegado a un tubo con cuatro pelos negros y se acabó o sea que realmente tiene todo el sentido esto que me estás comentando el manuscrito de Astorga era el siglo de oro claro o sea vamos a ver cada época tuvo su entonces todas esas eran sedas era lujo pero al mismo tiempo no es algo ficticio no es algo de museo pesca y pesca muchísimo yo es más pesco mucho pues gracias a Dios con esas moscas digo gracias a Dios porque puedo hacerlas puedo disponer de ellas y es una maravilla lo que pesca pero pues oye nos vamos adaptando a todo y a lo mejor pues pasa lo mismo con el pan o con otra cosa que al final pues queda lo que queda lo bonito lo interesante por eso os decía que más que disipar dudas me gustaría que se abriesen nuevas dudas es intentar volver a hacer esto porque te produce una satisfacción diferente diferente a lo que conoces es un terreno desconocido te pasará a ti exactamente igual con las moscas de salmón sí, sí, sí claro, totalmente ahora bueno ahora tengo entre entre ceja y ceja el libro del marqués de marzales y trabajar a ver bueno ya te llamaré para que me ayudes para interpretar esas moscas y bueno ya hablaremos ya hablaremos porque es algo que aún tengo ahí aún le estoy dando vueltas pero pero es algo muy interesante la verdad el tema de las moscas históricas está está muy muy interesante pues Jorge no te lo plantees hazlo ya ya si es el siguiente déjame acabar este este que estoy con ello pero el siguiente el siguiente va a haber va a haber algo así sí perfecto a tu disposición gracias más preguntas tu opinión sobre la hipótesis de Alfonso García Melón en la que comenta que las moscas de manuscritos de Astorga no las moscas de manuscritos creo que serán las de Astorga son secas sí y muchas están montadas con plumas de cuello Alfonso dijo eso bueno claro el libro que estuvo haciendo el estudio era de manuscrito el libro de Alfonso me parece una maravilla en cuanto a las suposiciones con las moscas yo solo conozco antes de mi trabajo esa suposición de que pudiesen ser hechas mediante vueltas de pluma en vez de con superposición de plumas y lo único que conozco de la reconstrucción de todos los modelos que vienen detallados uno a uno al manuscrito son dibujos por un problema para saber cómo se hace aparte de seguir el texto lo que hay que hacer es reconstruir todos los modelos sin que o sea sin que ninguno de ellos te ponga obstáculo para pasar al siguiente y lo que dice el manuscrito de Astorga es muy claro a día de hoy es muy claro a mí me llevo muchos años es que se montaba como 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 lo he representado en mi libro con las reconstrucciones que hay no cabe no cabe esa posibilidad y si si fuese posible pues yo lo intenté pero va a haber algún modelo que lo puedas hacer y otros que no la diferencia entre mosca seca y mosca ahogada en el año 1600 no existía tan solo tenían moscas para pescar moscas para pescar esa diferencia vino muchísimo después y muchísimo después vino el tema de la ninfa o sea estamos hablando de épocas completamente diferentes ellos solo tenían moscas para pescar no sé si ha quedado interesante perdona perdona un segundo recalcando un poco sobre el tema este efectivamente tenían moscas solo para pescar pero como ya yo creo que te lo comenté alguna vez mi teoría también sí pero en algo se habrán basado para para hacer esas moscas para pescar y es más lógico pensar que que se basaron en una mosca que veían volar o en la superficie que algo que es más improbable que vieran que es una mosca sumergida cuando la come un pez eso por un lado pero lo que más me lleva a a pensar que que nacieron como moscas secas indudablemente de cómo se usen del uso o de la forma de usarlas es el la complejidad de hacer o sea el que nacieran como moscas secas pero que por la complejidad del montaje y el peso del anzuelo se convirtieran en moscas ahogadas me explico yo creo que es más lógico pensar que esa gente vio que los peces se comían moscas en la superficie las quiso imitar pero como los materiales que tenían y el peso de los anzuelos el anzuelo que aún hoy hay mucha gente que hace moscas secas y no le flotan con los anzuelos que tenemos tan finos y eso imagínate un anzuelo tan tosco y pesado como pudieran tener en aquella época esa es también mi teoría si te entiendo Joaquín y me parece que lo habíamos hablado acabas de ahogar a todas las moscas tradicionales leonesas tú solo pero como bien hablamos si las he ahogado pero el pescador es el que las puede volver a la superficie y las baila y eso pero el concepto el concepto de eso a lo que me refiero yo te entiendo al uso la saltona claro que puedes hacerla bailar en la en la con la línea ¿no? pero pero el concepto de la mosca cuando alguien descubre que se puede usar para pescar no sé yo lo veo más más viéndolo como una mosca seca o sea un adulto o una mosca que está allá en la superficie que como una mosca que está en la en la eso y otra cosa que me lleva también a esa reflexión es los colores los colores las moscas que habéis representado en el libro son con unos colores bastante vivos las ninfas por lo general pues tienen unos colores más propios del camuflaje del con el entorno donde viven hasta que empiezan a subir a la superficie y ya después desarrollan su colorido más esplendoroso digamos te entiendo voy a recurrir en este caso a Basurto y te voy a decir aquel párrafo donde dice que si no quieres dejar trucha en la corriente lo mejor es que copies la mosca del vivo y habla de de moverlas de o sea lo que te viene a decir es que pescaban con el varal por encima del agua al final acabaría hundiéndose la mosca pero eran las únicas moscas que tenían lo que sí es cierto es que los patrones que ellos podían ver eran los que estaban volando los que podían recoger o pegados en la superficie del agua o revoloteando ellos sí se basaban en aquellos patrones en los patrones de mosca seca por así decirlo pero seca porque era lo que podían ver dudo mucho que aquellos pescadores se pusiesen a hay una cita muy interesante no recuerdo del libro que dice que aquí en León se pescaba a mosca antes que a cebo entonces no recuerdo yo o sea no me imagino revolviendo entre las piedras buscando la era otro concepto cuando cuando se describe la mosca de a helio se dice que era lo que veían volar entonces posiblemente si imitasen una mosca seca aunque el empleo fuese con lo que tenían que era ese varal y esa línea que aunque tú intentes mantenerla a flor del agua en las corrientes inevitablemente tarde o temprano va a acabar debajo del agua en qué momento va a jugar más o menos en función de la pesca pues es más difícil pero estoy completamente de acuerdo contigo aunque los patrones de donde se copiaron eran moscas secas pero no había esa discriminación porque no existía no había mosca seca mosca es que solo había esas moscas intentaban tenerlas arriba y ellas se hundían volvían otra vez a lanzar y volvían a hacer el mismo procedimiento de que había tantas truchas que unos momentos se la comían al principio arriba y otros momentos en deriva abajo o como fuera me imagino que pescabían de todas las maneras ¿le permitís daros otro punto de vista? solamente por tener otro perdona un segundín indudablemente que todo estaba condicionado en el en el resultado en el resultado si el resultado era satisfactorio ¿por qué? ¿por qué sacarlas de debajo del agua ¿no? o subirlas si se hundía y pescaba pues mejor pienso vamos nada más quería contestar Alfredo a ver luego habla el otro chico mira Joaquín cuando hemos estado con los balsesianos que es importante ver ellos han conservado como se pesca con varal entonces ves que una mosca por lo menos del trenino de las tres tiene que ser arriba porque es la que ves para clavar que la mueven si no con un varal clavas muy mal antiguo con una crin de caballo entonces una mosca si estaba arriba que nada más se llama Springer que es la saltona pero hay otra cosa o sea es una teoría que dice que tiene que haber por lo menos una mosca que flote bastante visible en la superficie eso nos lo enseñamos pero los manuscritos alemanes y en Gessner de 1500 si dice que no solo imitan insectos salados sino también gusanos y canutillos de Köderle canutillos de tricópteros de hecho existe una pesca en Tirol que se llama Tirol el Köder que consiste en pescar con chupete es decir hundiendo todas las moscas en los manuscritos de Azmond y del Tegrense que son alemanes de Centro Europa austríacos allí aparecen imitaciones de larvas y de ninfas y también de moscas de insectos secos y es más es un poco los manuscritos alemanes son un poco lo que dice Skuss que la pluma es como un transportador a veces de una ninfa entonces ellos no dicen a veces tienen como transportadores de una ninfa a través de una pluma que lo va a llevar en el agua y luego lo hunde y también plantean moscas así que bueno eso es lo que quería decir había un un chico Oscar sí sí solamente por aportar otro punto de vista vale a lo largo de mi de mi vida yo empecé a pescar a cebo luego seguí con pesca tradicional pesca ahogada como la hemos llamado en mi tierra pesca leonesa podéis llamarlo como queráis y sobre lo que estáis comentando muchas veces he reflexionado sobre qué fue antes el huevo o la gallina o sea si la mosca ahogada venía de de ver cómo las truchas se comían las moscas secas o tal bueno yo llegué a la conclusión que era todo lo contrario o sea era la ninfa era lo que claro tantos años llevamos sin matar peces y sin tener el concepto de de lo de destripar lo que tenían las truchas en la barriga pero es verdad que cuando yo era pequeño lo que hacíamos era eso era coger no 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 estábamos revolviendo las piedras del fondo del río solamente cuando cogíamos cebo para poder pescar a los barbos o cualquier otra cosa pero bueno a lo que voy es se cogen las truchas se abre la barriga y se ve qué es lo que tiene entonces ahí es cuando vas a ver el 90% de los insectos en estado de ninfa entonces cuando se ve una sangre de toro yo intento imaginarme esas personas en aquel momento viendo ese color rojo tan fuerte que pueden ser pues larvas de quironómico por ejemplo o lombrices o insectos escarabajos no sé pueden ser muchas cosas pero a la conclusión que yo llegué es que era más probable que se hubieran fijado en las ninfas y en lo que tenían las truchas en la barriga que en la observación de cómo las truchas se comían los insectos salados lo digo también por mi propia experiencia porque yo no me no era consciente de ver las cebas y de ver hasta que te vas expresamente pasas del cebo al spinning del spinning a la mosca a la mosca ahogada en la mosca ahogada ya vas intuyendo que hay algo más pero no te vas fijando tanto, tanto, tanto en concreto eso y siempre partes de lo que tienen las truchas en el estómago era simplemente aportar otra otra posibilidad otro punto de vista me parece me parece buena aportación lo que pasa es que partimos y nos hemos ido yo creo que desviando un poco del tema cuando Joaquín hizo la primera pregunta se refería a las moscas del manuscrito Astorga si mal no recuerdo entonces las moscas del manuscrito Astorga en el año 1624 viéndolas a simple vista te recuerdan te recuerdan pues a una saltica te recuerdan a un o sea te recuerdan moscas a una dánica te recuerdan a moscas que a lo mejor muchas las hemos perdido ahora la evolución de esas moscas hacia un sangre de toro un no sé mira pues aquí te puedo te puedo enseñar un tabaco son son moscas ya que tienen menos 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 detalle están más basadas cuando yo pongo un sangre de toro en aconchado posiblemente esté buscando algo que está debajo del río pero ya estoy hablando de otra época o sea ya hay una pesca cebo ya hay estamos hablando del manuscrito de Astorga y a esa pregunta nos hemos ido oyendo porque claro la escuela la escuela de montaje es una escuela que está evolucionando constantemente entonces partimos de aquellas primeras moscas de las cuales son las únicas que tenemos referencia hasta ahora que puede aparecer otro manuscrito anterior pero yo estoy casi convencido de que aquellos pescadores copiaban lo que veían pero lo que llegaban a ver por encima de insectos reales mira una cosa muy interesante es que todos estos recetarios de moscas centroeuropeos van precedidos de una lista de 50 cebos para pescar a cebo con gusanos con masas es decir ellos pescaban de las dos maneras pescaban con cebos naturales con masas sabe José Ramón que algunos las hacían con sangre humana entonces y te aparecen en los recetarios 50 recetas de cebos y luego siguen las 30 recetas de moscas con plumas y cebos y eso es interesante que pescaban indistintamente de las dos maneras José Argi quería hablar estaba por ahí sí quería quería matizar la pregunta que hice sobre el libro de Alfonso García Melón yo me refería a que en su libro figuran fotos de montajes en Palmer Alfonso creía que las montaban con plumas de cuello montadas en Palmer tal como figuran en algunos libros ingleses en el treatise o como se diga que yo no sé mucho inglés figuran algunas moscas montadas también en Palmer y claro le preguntaba a José Luis que opinión le merece esa hipótesis al montarlas en Palmer Alfonso García Melón quiso decir que eran secas por la manera de estar montadas es muy probable que con los anzuelos que se usaban no flotaran gran cosa pero yo me refería al tipo de montaje en el a ver si en el en el libro hay una mosca que está hecha de las dos formas porque en esa fue en la única mosca que se me planteó la duda de que pudiera admitir el montaje en Palmer no recuerdo ahora el nombre de la mosca pero está fotografiada está descrita porque fue la única mosca que se me planteó cuando yo me planteo una reconstrucción de un documento el documento para mí está cerrado tengo que empezar por la mosca número uno y acabar por la por la última mosca en todo ese proceso no no admito ningún error si yo llegase a la décima mosca y no me plantease que fue pudiera ser montada con la opción que yo determiné en la primera desestimaría esa forma de hacerlo la forma en la que se hizo que que fue siguiendo textual y literalmente cada paso que da el texto del manuscrito fue la única forma que me permitió yo esa forma de montar incluso otras las tuve siempre presentes fueron muchos años yo llegué a memorizar el manuscrito de Astorga yo de años casi llegué a hablar como a la triste poco más o menos entonces yo empecé por la primera y acabé por la última usando la misma técnica cuando he encontrado diversidad es el manuscrito de Luis Peña que ya te aparecen otras especificaciones de montar con pelos de pluma o montar con plumas enteras pero la descripción también es bastante bastante clara en el manuscrito de 1825 entonces yo cuando cuando acometí como como trabajo desde la perspectiva de recuperación arqueológico lo hice así empecé por la primera y acabé con la última si en la mosca 13 o en la 35 hubiera sido para mí imposible hacerlo con la misma técnica que empleé en la primera hubiera desestimado todo el trabajo o sea que al final conseguí reconstruir todas las moscas tanto de las relatadas por Juan de Bélgara como las del segundo autor usando la misma técnica eso sí aparece una vuelta de pluma pero lo dice textualmente cuando dice por capa por capa entonces ya aparece esa vuelta de pluma que lo que viene a hacer en algunos insectos y en el caso de la rubia verde famosa es una imitación de la saltona común prácticamente y lo que viene a querer imitar son las patas no el ala sino las patas por eso te dice una vuelta una vuelta pero cuando te dice vuelta te lo describe el texto perfectamente una vez que te metes dentro del texto siguiendo los pasos estrictos llegas a a poder realizar el montaje no sé si te ha servido de sí 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 creo que te entiendo bien y te lo agradezco porque te agradezco la explicación porque era una pregunta que me hice desde el momento en que leí el libro de Alfonso García Merón luego leí el tuyo y esa pregunta me siguió rondando y siempre me dije que tengo que preguntarle el día que pueda qué opinión le merece la hipótesis de Alfonso sí esa hipótesis yo siempre la tuve presente tanto en el libro de Alfonso una maravilla por cierto que vamos un acercamiento a la época y al al personaje de Juan de Vergara y al contenido del documento impresionante como de de los libros lo que se había tocado anteriormente siempre la tuve presente siempre tuve presente esa hipótesis pero pero no 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 me pareció nunca la la acertada cuando ves reconstrucciones de otros documentos centroeuropeos viene a ser lo mismo es la misma forma siempre las moscas tienen la misma forma siempre y luego mira José Ramón estas investigaciones debieran de basarse en pruebas y en un vale y una cosa es la tradición inglesa que es claro que hay mucho Palmer pero en la aeropuera apenas hay evidencias y si tú ves las moscas en el retrato de San Ceno de 1600 bolso de grapa las moscas se parecen José Luis no conocía el cuadro a las de José Luis te puedo pasar José Ramón la foto del obispo San Ceno que tiene una caña de pescar con tres moscas colgadas de la caña y un tímalo colgando que allí el tímalo es el que se pesca moscas la trucha la pescaban a mano y otras cosas ves las moscas las miras y realmente se ponen la pluma como la había puesto José Luis que a mí eso lo vimos a posteriori el tema es que necesitamos evidencias gráficas empíricas de cómo cómo se hacía ojalá pareciese media ocena de moscas del Manuscripto de las Torras yo creo que venderíamos hasta el piso una cosa curiosa de por qué no hay moscas nosotros que nadie somos muy ecologistas es porque todos los materiales eran eran digamos biodegradables entonces claro esta pesca tradicional emplea materiales que no son plásticos y son unos materiales con unas propiedades extraordinarias y luego si alguna vez pescáis con una línea de crin de caballo es que eso es una cosa fabulosa una línea de crin de caballo no coge agua casi se lanza muy bien entonces esta pesca también representa un poco el uso de materiales sostenibles o yo que sé los gallos de león pues coges una pluma y es un animal que no se mata que la coges una una vamos también tiene unos valores este tipo de pesca que te aproximan a la naturaleza de una manera más menos agresiva bueno dicho sea de paso continuamos con las preguntas bueno por aquí tienen interés en ver una boya de esas de madera pero claro no estás en tu casa no sé si tendrás por ahí pero bueno una estudiante espera a ver Felipe ha preguntado por eso si puede puedes ir mientras hay otra pregunta que podrías explicar cómo realiza eso lo cogimos del río un poco para atrás es un poco ya está pintada o algo así de una estudia no sé si si puedes seguirme preguntando si si pudieras explicar cómo realiza la mezcla en el montaje aquí hay una esta está pintada pero bueno es un poco un poquito más moderna pero bueno tiene una esmerillona pero era así básicamente era esto un trozo de madera en este caso está pintada y tenía aquí una especie de alambre doblado y aquí otro yo he visto muchas y tengo alguna que solo tienen una o sea sería atar la línea para intentar extenderla proyectarla tengamos en cuenta que también se pescaban días de viento no sé era una herramienta que ya se conocía en más sitios que en Francia con el bulldog que apareció y bueno pues es una cosa muy práctica pero antes había ya precedentes me decías perdona si podrías explicar cómo realizar la mezcla de sedas en el montaje sí pues mira muy fácil no todas las sedas tienen el color que uno desea yo conozco moscas muy buenas muy famosas que siempre no llega no llega entonces si yo me voy a la imitación yo la saco del vivo llego al río y veo una mosca que tiene un verde pero muy clarito pues igual no me queda otra que mezclar dos hilos para que me dé el color que a lo mejor podría llegar a encontrar un hilo que me diese exactamente el tono que yo busco pero a lo mejor no la transparencia entonces como lo que yo quiero es un juego de color y de transparencias a lo mejor lo que tengo que hacer es mezclar una seda verde con otra amarilla pongo el caso o una seda de color naranja fuerte revestirla con capullo de gusano de seda mismamente para que me dé profundidad con los capullos ya sabéis que los hay amarillos blancos bueno si yo quiero hacer por ejemplo un color carnoso por así decirlo y yo tengo un rosa un poco más fuerte un bueno pues cojo y lo forro lo que voy a conseguir es que el color permanezca pero no permanezca desde la superficie sino en la profundidad hacia afuera voy a buscar otra dimensión voy a darle profundidad a la mosca no es lo mismo montar con seda que montar con rayón por ejemplo el rayón en moscas claras claritas de verano te da más transparencia la seda es un pelín más opaca sobre todo cuando construyes una mosca que lleva muchas vueltas si hiciésemos un cuerpito muy fino con un par de capas bueno pues te daría cierta transparencia pero la seda es otra es más uniforme quita profundidad entonces mezclar pues me viene ahora a la cabeza una mosca el verdín del órbigo de mi amigo José Antonio pues mezcla dos hilos de todos los pescadores conocidos pues mezcla son dos hilos de la paleta me parece que es el 3204 si mal no recuerdo 3304 y el 3281 o 3381 los mezcla y consigue el verdín le llaman el verdín del órbigo esa mosca que en el órbigo está presente en una época determinada y lo hace mezclando esos dos hilos en el manuscrito de Astorga se hace os decía antes el caso de la rubia verde famosa el cuerpo la parte de abajo del cuerpo va de seda verde pero recubierta de capullo cuando tú mojas esa mosca te da exactamente el color del culo de la saltona entonces esas mezclas son opcionales pero a mí me encantan forrar siempre eso sí el color más oscuro siempre abajo porque si no taparías todo lo que lo que hagas vale otra pregunta que veo por aquí dice en línea con último comentario hoy en día los grandes campeones que también son grandes pescadores utilizan anzuelos del 26 y del 28 porque las truchas resaviadas se van a insectos pequeños ¿cómo montar esas moscas en estilo tradicional? pues en estilo tradicional hemos tenido siempre lo que llamamos pulgones los pulgones que se hacían igual en anzuelito pequeño del 14 de paleta pues hoy en día sería el equivalente a hacerlos con un 18 un 20 dos vueltitas de seda para darle el color y la pluma un poquito más larga que el anzuelo y funcionan claro sobre todo en esas aguas paradas también influye la forma de pescar siempre aguas arriba siempre muy pausado a ser posible las moscas casi rompiendo la película del agua también la forma de pescar es todo lo decía al principio no hay un modelo mágico sino que hay que crear cada montaje para cada situación desde luego hacer una mosca en un 24 no lo sé no lo he intentado a lo mejor es viable pero vamos esas moscas los pulgones ya te digo que están hechos en un anzuelo de 14 de paleta que equivalente a un 18 un 20 actual de los que podemos tener sin muerte pescan perfectamente de maravilla lo que hablando de zonas muy pescadas etcétera truchas resabiadas yo siempre sigo sigo la misma o sea yo no soy competidor no entiendo muchos aspectos de la competición si participo en la semana internacional por dejar patente la pesca a la leonesa y por dejar patente que pescando con estas moscas con un estilo bastante puro y definido se pueden pescar truchas pero siempre que vayas a pescar a un sitio donde esté muy pescado lo suyo es pescar lo que otro no haya pescado si tienes que pescar lo que ya está pescado pescarlo de manera diferente y como tercer consejo usar moscas que no hayan visto las truchas y a lo mejor te sorprende que en una zona de aguas paradas del río Órbigo allá por por agosto con una mosca leonesa montada en el 14 saques saques truchas saques truchas por qué a lo mejor porque no lo han visto efectivamente estoy de acuerdo bueno llevamos ya vamos a cerrar nueve ya alguna pregunta más que tengáis despedimos la sesión yo decirte José Luis has hablado al final con Pato no lo he tenido con el tema de la pandemia y todo esto al final cuando yo pude ir a verle me dio un poco de apuro el decir oye a ver si porque claro yo lo que quería era ir y pasar un par de días con él y entenderle o sea cuando yo intento son unos montajes que son magistrales pero yo lo que necesito es entender el por qué entonces necesito dos días de estar con él de comer con él y de respirar con él ya no te digo pescar con él porque son 86 años ¿Quién es Pato? Pato es Jesús González Pato es un montador de Ávila es entrañable y después hace unos montajes únicos únicos es arte eso es arte es arte me recuerda mucho y se lo dije allí a Luis Peña o sea perdón a Lorenzo García ¿Puedo dar fe de los montajes de Pato? Sí una preciosidad compartido jornadas de montaje con él este año he tenido la suerte de estar en dos y es impresionante como a un temblante el pulso como le tiembla mete allí siete sedas no sé cuántas plumas y la jata y es una maravilla esto sí que es cuando yo se lo vi hacer que estábamos Joaquín y yo juntos ese es el adobo y aderezo que decía el manuscrito adoba y vueltas y hilos y no sé es algo es magia es magia me encanta me encanta esta magia nadie lo ha grabado nadie no va a dejar ¿sabes? sí que tengo vídeos de Pato montando el que estas personas mayores no olvidarnos de ellas y una parte de eso es dejar algo firmado para las posteriores generaciones ahora que tenemos los medios o sea lo hay y lo hay vale hay sesiones grabadas de Pato de hecho yo tengo algún vídeo grabado de este año y yo creo que su el éxito que él ha tenido o el el hacer las moscas tan complejas creo que es gracias al éxito que han tenido esas moscas es decir él se complicaba la vida en las moscas porque vivía de la pesca y y sacar las truchas era su su cometido entonces claro si le funcionaban pues él las hacía lleven el trabajo que lleven desde luego bueno vamos a despedir ya la sesión son las nueve quería agradecer a a José Luis y a Alfredo la tarde que nos habéis hecho pasar que nos habéis hecho viajar en el tiempo por la difusión del conocimiento de una tradición tan importante para para la pesca en el mundo porque creo que esto no es sólo de León o de España es algo que se tiene que trasladar a a todos los lugares y eso es lo que intentamos desde desde la asociación desde Ríos con Vida vamos a intentar siempre apoyar en todo lo posible todo todo esta pesca tradicional que forma parte de nuestro ADN y José Luis nos vas a tener en todo lo que lo que haga falta para para apoyar esta maravilla que forma parte de nosotros y estamos encantados de haberte tenido aquí hemos disfrutado como enanos viendo todos los conocimientos que hay la gente que hay aquí gente de mucho nivel y simplemente me gustaría que en un futuro poder aunar tanta gente buena que hay montadores con todo lo que sabéis con todos los conocimientos me da la sensación que se va dividiendo un poco que no hay un aglutinamiento del colectivo a la hora de fomentar y dejar a las futuras generaciones toda esta sabiduría y no sé de qué forma tendríamos que hablarlo para para poder desarrollar unos encuentros unas no sé en qué formato no sé en cómo llenar esas páginas para que esto quede ¿vale? porque esto tiene que quedar y tenemos que hacer todos por quedar para que esto se transmita todo el conocimiento que tenéis aquí que vamos impresionante lo que todos sabéis y conocéis así que nada José Luis muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por haber estado en la sesión que estoy encantado hoy no hemos tenido ningún problema con los con los zoom bombi en esto que nos pegaron la otra vez la próxima charla va a ser sobre siluro sobre especies invasoras y siluro y luego haremos otra sobre salmón en marzo ¿vale? y bueno vamos a seguir difundiendo el conocimiento así que José Luis te despides y muchas gracias por todo pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad sé que estáis ahí pero no porque me lo digas hoy porque siempre habéis estado ahí y siempre habéis estado un poco al lado de la pesca la leonesa y dentro de la pesca la leonesa en la medida que siempre habéis podido sé que puedo contar con vosotros para todo y para mí ha sido un placer poder lo que os dije al principio más que disipar dudas ojalá el interés sea tal que se presenten nuevas dudas aquí me tenéis para lo que tengáis a bien y sé que cuento con vosotros siempre lo hemos hecho gracias muchas gracias gracias a todos que paséis buena noche mucho salud un abrazo para todos un abrazo un abrazo